y es conocer las interioridades de lo que es el pretzel y su elaboración y vean entonces lo que les venía comentando el pretzel es originario de la región alemana nosotros observamos que este tipo de pan es un pan que para formarlo su corteza dura es caracterizada por el hecho de que en realidad la misma masa una vez que está formada y amasada lo que se hace es que luego se pasa por una parte de una solución de agua hirviendo con bicarbonato y un poco de azúcar el azúcar lo que hace es que básicamente carameliza el exterior del mismo por eso se torna bien redondo bien brillante y luego por dentro y luego perdón el bicarbonato viene y lo que hace es estallar cada partícula de gluten que está sobre la masa y eso es lo que lo da lo crocante y lo duro a este pan entonces también posterior a ello se le coloca unos flequillos de sal y se coloca a hervir